Yo, yo, que es la que hace el ño con el gotaio, el gotaio con el ño. Nene, el alma secreta. En verdad que está cabrón, ahora volvíme en un avión. Me acuerdo cuando tenía un par de tenis más que un solo pantalón. Cuando me miraba en el espejo y me preguntaba cuándo será que voy a pegarle una canción. Ahora las nenas me siguen, me piden fotos, me escuchan en la radio y me ven en la televisión. En verdad que está cabrón, pero se siente cabrón. En verdad que está cabrón, ahora volvíme en un avión. Me acuerdo cuando tenía un par de tenis más que un solo pantalón. Que me miraba en el espejo y me preguntaba cuándo es que yo iba a pegarle aunque sea una canción. Ahora las nenas me siguen, me piden fotos, me escuchan en la radio y me ven en la televisión. En verdad que está cabrón, pero se siente cabrón. La tarjeta del banco que tenía era de los cupones. Ahora las que tengo ha visto un par de melones. Viviendo Chile, como se supone. Y si se acaban los chavos, en verdad que sin cojones. Porque ya le dimos percha el pantalón. Ahora usamos Gucci, Versace y también Louis Vuitton. Con las llorias lo que me falta son las Giuseppe. Un post de cuatro filas y disimulado el Pepe. Ahora soy artista, orgullo pa' mi país. Grabando con la voz más cabrona, alias Gotay. Humildemente gracias a Dios por todo. Y ahora todo el mundo que me canta el fucking coro. En verdad que está cabrón, ahora volvíme en un avión. Me acuerdo cuando tenía un par de tenis más que un solo pantalón. Cuando me miraba en el espejo y me preguntaba cuándo será que voy a pegarle una canción. Ahora las nenas me siguen, me piden fotos, me escuchan en la radio y me ven en la televisión. En verdad que está cabrón, pero se siente cabrón. En verdad que está cabrón, ahora vivíme en un avión. Me acuerdo cuando tenía un par de tenis más que un solo pantalón. Que me miraba en el espejo y me preguntaba cuándo es que yo iba a pegarle aunque sea una canción. Ahora las nenas me siguen, me piden fotos, me escuchan en la radio y me ven en la televisión. En verdad que está cabrón, pero se siente cabrón. En verdad que está cabrón, no tenía ningún refresco. Tengo más hoy día de lo que yo me merezco. Gracias a Dios hasta tengo una casa en nombre mío. Antes lo que yo estaba era pendiente al lío. Grabé con mi chista favorito el viejo. Ahora solamente me hace falta el viejo. ¿Qué más en esta vida puedo pedir? Solamente tengo que decir. En verdad que está cabrón, ahora vivíme en un avión. Me acuerdo cuando tenía un par de tenis más que un solo pantalón. Cuando me miraba en el espejo y me preguntaba cuándo será que voy a pegarle una canción. Ahora las nenas me siguen, me piden fotos, me escuchan en la radio y me ven en la televisión. En verdad que está cabrón, pero se siente cabrón. En verdad que está cabrón, ahora vivíme en un avión. Me acuerdo cuando tenía un par de tenis más que un solo pantalón. Que me miraba en el espejo y me preguntaba cuándo es que yo iba a pegarle aunque sea una canción. Ahora las nenas me siguen, me piden fotos, me escuchan en la radio y me ven en la televisión. En verdad que está cabrón, pero se siente cabrón. En verdad que está cabrón, que siempre sale un copión, a carjaquearte la canción. Nery la es más secreta, magnífico. Yo me dio el don, a meterle cabrón. See you later, todos los haters. Los veo luego, te veo, Lola. Yo soy La Fama, La Fama Star. Authentic Music, Gotay. Top Dollar. Electric. Easy. La que está cabrón. Jejeje.